mira es que yo no entiendo este piro me cita al monte del baile o a un monte, no sé, yo no entendí bien yo creo que me invito a este monte porque está ahí que, deja ver dónde es que está metido y que en Retour qué sé yo que es Retour y Retour Fistudio, pero también me dice que eso y que en Baile Stop pues entonces estoy perdido, no es el monte mira piro, dónde tú estás metido cuéntame vamos a buscarlo vía Skype me encuentro aquí con mi gran amigo técnico Tony Caballero que de Caballero lo único que tiene es el apellido oye Tony me hicieron una pregunta en YouTube de qué se trata la diferencia entre un fit con Retour y un fit tradicional la pregunta es perfecta para ti porque ahí están tus trabajados los dos sistemas de fit ¿cómo tú nos puedes contestar a esa pregunta? un resumen bien breve y lo más bien así en Arroyo y Chola como si uno sabe saludo Piro saludo a la gente allá de las redes mire, esto es sencillo la forma tradicional pues obviamente se usaba mecánica se usaba una plomada literal se usaba un uniómetro y se podía hacer la persona hacer el trabajo de pedalear mucho más tiempo pedaleando hoy en día pues como dice el americano y no veo en ese aspecto lo que significa es que la tecnología está tan avanzada que ahora se usan sensores en las partes del cuerpo donde un radar te está leyendo constantemente eso es mucho más preciso que la forma mecánica lo que el ojo humano no ve la computadora lo va a detectar y vamos a ir a milímetros más centímetros vamos a milímetros lo que vale además de la evaluación física que va a ser muy importante para darle los parámetros a la computadora y ella te va a ubicar según tu capacidad ok eso es que tú vamos a venir el ciclista va a venir aquí tú le vas a hacer un examen físico flexibilidad el desbalance angulación de la mierda los paros entonces todo eso tú vas a estar anotando sume y recte multiplicación nosotros nos entra al sistema entonces una vez eso el sistema lo va a ubicar en la posición según sus capacidades mucho más precisos en la forma tradicional también se iban al aspecto cuando no hacíamos una evaluación física se iban en el cuestión del aspecto elite en posiciones mucho más agresivas cuando la persona no tenía esa capacidad de flexibilidad pues ahora la máquina está leyendo eso según las angulaciones del esquiotibial y el frango de cadera pues se pone en la posición según su capacidad de flexibilidad etcétera o sea que tú me quieres decir que ahora es casi 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 exacto casi 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 estamos en lo que se llama el santo creando ingeniero punto cero sí porque es bien interesante yo me hice un fit aquí me fitee con los muchachos en las dos bicicletas en la sienta de ruta y en la mountain bike y uno siempre está en las de esa de que yo sé que tú lo hiciste también tú sabes nosotros pues nos creemos los más fites ya yo me voy a poner el asiento aquí lo voy a poner acá lo voy a poner aquí así me siento bien brutal y voy a correr así pero gente no así no funciona así no funciona esto tú crees que tú estás corriendo bien crees que te sientes bien pero Tony tú me corrías no 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 así no es así no es especialmente la posición en cuestión de la agresividad aerodinámica del individuo usualmente aquí pues ponían las potencias o el poste como dicen por ahí comúnmente lo ponían bien agresivo o bien largo negativamente buscando más aerodinámica pero tus isquiotibales el área lumbar no soportaban esa posición y decían que así ibas a ir más rápido normalmente importa que puedes ir más rápido pero no tienes cuando te llegue ese dolor con mejores piernas que tengas no vas a poder apenas pasa una hora de pedaleo y ya te duele hasta la madre oye ¿recomiendas el Retour Fit ahora mismo? la pregunta es ¿te convence más el de ahora o el body geometry? 110% usando los 10 de bono esto es precisión lo van a notar son 180 grados que vas a sentir tu diferencia en cuestión de lo que es la extensión correcta más importante la plomada y sin quererse atraer la comodidad según tu capacidad la plomada va a precisión ya da unos parámetros y se busca el punto medio de esa plomada esa biomecánica del pedaleo donde va a ser más fluida y pierda el poder de transferencia es otra cosa y uno de los datos muy interesantes que yo he notado y es la reacción de la gente cuando viene a fitiarse aquí al sistema Retour es que te fitan por los dos lados correcto la plataforma la van a estar viendo ahí esa es la plataforma que se utiliza para que va la bicicleta a sobre y entonces ahí empieza a pedalear entonces te van a setear a un lado y entonces te voltean y te setean a otro lado es mucho más preciso y para que la gente entienda no hay un cuerpo perfecto ambos lados que aunque tú te mides un espejo se ven siméticos no lo son las lecturas me van a dar van a dar parámetros obviamente no tan amplios pero van a estar ahí las diferencias ¿entiendes? y se van a notar usualmente hay otro tipo de sistema donde te hay un solo lado y el otro lado ¿qué? exacto exacto y ahí no está el problema podemos ubicar ambos lados de tu anatomía y ponerlo en esa perspectiva y la mejor performance posible ¿te quieres fitiar con Retour? ajá 787 782 2282 o al 746 574 y en Cagua haz tu cita te puedes fitiar aquí con Tony de igual forma te puedes fitiar con Alex Basque también que otro de los fitiar de aquí en Retour y está 100% recomendado 110 no dejes el 10% de bono por lo van a notar garantizado así que ya sabes damos una llamada aquí al 782 2282 en Bikestop o al 746 574 haz tu cita y esto no es esto es para todo el mundo eso es para todo el mundo ciclistas recreacionales elite mountainbikers urbano importante hay que estar en esa actriz hay que tener ese pedal de clic es bien importante es un detalle para que el clic quede que no haya cambio de poder de transferencia porque eso es bien importante si porque con el clic va a quedar mucho más perfecto y ya tienes que venir dispuesto a pedalearle aquí sobre la plataforma no es como la tradicional eso es un buen punto que le hayas traído tradicionalmente te ponían a calentar 20 minutos la computadora rápido te está registrando a milímetros eso son unos 30 segundos y ya te puedo estar cambiando de lado y poniéndote en posición no hay que estar tanto como anteriormente si se pone un poco de más tiempo en cuestión de lo que es el fit general pero es por la evaluación física la evaluación física es la que toma tiempo y nosotros explicamos de la A a la Z todos los puntos todos los cambios que estamos haciendo oye y aquí te vamos a chequear ¿verdad? desde la estructura del pie estructura del pie a la regulación rango de cadera rango de cervical de tu cuello etcétera etcétera para que tengas una idea estamos dos horas y media dos horas casi tres horas en ese juego pero no va a ser pedaleando es toda la evaluación que va a estar ahí así que ya sabes 100% recomendado y a la persona que nos hizo la pregunta por YouTube espero que quede contestada ya tú sabes 782-2282 haz tu cita para que vengas aquí a fitiarte con Tony Caballero o con Alex Vázquez en Bike Stop Retour gracias gracias